Los maestros somos los profesionales más importantes para el desarrollo de cualquier sociedad. La educación es el timón que orienta la ruta para que en el mundo ocurran transformaciones. Pero para que ocurran transformaciones deben generarse emociones. Así pues, apreciados compañeros maestros, ojalá que cada una de vuestras jornadas de clase esté destinada única y exclusivamente a generar y desatar las emociones, no sólo de nuestros estudiantes, sino de nuestras comunidades educativas. Un saludo cordial a todos los funcionarios del Ministerio de Educación que nos acompañan en esta jornada, a mi queridísima gestora ante el Ministerio, a Grisela, a mis compañeros de la Secretaría de Educación y por supuesto mi aplauso y mi reconocimiento para ustedes, queridísimos maestros y directivos. Cuando inicié mi labor como maestro en una de las lejanas veredas de Piedecuesta, les prometí a mis estudiantes que tal vez no quería ser el mejor profesor, pero que con toda seguridad me convertiría en su mejor recuerdo del colegio. Una meta muy alta, quizás atrevida. Hoy, después de varios años de haber dejado aquella región, mis estudiantes todavía me llaman, me escriben a través de las redes sociales, me visitan y sus familias me invitan y aún reclaman mi visita en la región. Hoy, y desde el momento en que el ingeniero Rodolfo Hernández me convidó a formar parte de su equipo de gobierno, vengo repitiendo la misma meta. Quizás no llegue a ser el mejor secretario de Educación, pero puedo asegurarles que lucharé para convertirme en el mejor recuerdo en la vida laboral de los maestros de Bucaramanga. Y comenzamos haciendo respetar el derecho de quienes por méritos merecían ocupar las plazas que de manera abusiva estaban siendo arrebatadas para dar paso a las componendas y a las acciones inapropiadas que rozaban con la corrupción. Pusimos al descubierto más de 70 plazas docentes que habían sido ocupadas sin la existencia de un acto administrativo legal que avalara tales nombramientos. Descubrimos más de 20 personas vinculadas a la nómina de los docentes, pero que nadie supo dar razón de dónde estaban trabajando. A esos ya les hemos lanzado sendos requerimientos para que vayan a la Secretaría de Educación y expliquen cómo y cuándo es que van a devolverle a la ciudad el dinero que recibieron sin trabajar. Denunciándolos, claro está, ante las entidades judiciales y ante los órganes de control. Es que el dinero de la educación no puede volver a ser la feria o la fiesta de algunos pocos. Fue así como logramos despejar la planta docente y vincular a más de 100 compañeros de la lista de elegibles que venían reclamando con justo en cono que se les respetara el derecho adquirido por sus méritos. Siguiendo con nuestra tarea de garantizar las mejores atenciones y servicios para los docentes, hemos asumido el compromiso con el Ministerio de Educación firmando y cumpliendo, como ya lo hemos hecho en los meses anteriores, el plan de nómina. Elaborando un cronograma que garantice que el salario de los maestros será desembolsado en cualquier caso dos o tres días antes de que se termine cada mes. Estamos aprovechando todas las instancias departamentales y nacionales para hacer alianzas estratégicas que nos permitan optimizar los recursos de la Secretaría de Educación en beneficio de los maestros. Asimismo, dentro de los acuerdos firmados con el Gobierno Nacional, hemos asegurado los recursos financieros que nos permiten garantizar 340 becas de maestría para los docentes de nuestra ciudad, además de un ambicioso programa de formación continuada con universidades certificadas en calidad. También, con el Ministerio de las TIC, aseguramos una inversión por valor de 18 mil millones de pesos para equipos de cómputo, para todos los maestros de Bucaramanga y para la mayoría de nuestros estudiantes. No habíamos cumplido el primer mes de gobierno y ya habíamos asegurado más de 63 mil millones de pesos para el mejoramiento de la infraestructura educativa que nos permitirá disfrutar de más y mejores ambientes escolares. Estamos convocando a reuniones periódicas de trabajo con docentes de diferentes áreas para consultarles cómo es que debemos orientar la destinación de los recursos financieros para que realmente se adquieran equipos, materiales y herramientas que faciliten el desempeño de nuestra labor y que nos garanticen que como maestros podamos desarrollar nuestra tarea con la pasión que nos asiste y que muchas veces se nos quiere apagar porque en la mayoría de los casos nos toca trabajar con lo que el gobernante de turno quiera mandar a los colegios y no con los insumos que ofrezcan libertad para desarrollar nuestras habilidades. Se me ha convertido casi que en una obsesión pedirle a quien toque y buscar de donde sea los recursos financieros para conseguir que Bucaramanga pueda tener en la mayoría de sus instituciones educativas las mejores salas de profesores. Ayer comenzamos a liderar la organización de los Juegos Deportivos Interdocentes queremos que la participación sea masiva porque todos tenemos los mismos derechos por eso será una serie de jornadas de corte recreativo sin descuidar, claro está, a los deportistas de alto rendimiento que habrán de representarnos en los torneos regionales y nacionales El Instituto para el Deporte de Bucaramanga, Inderbu se encargará de ofrecer el acompañamiento permanente brindando no solo los elementos deportivos que se requieran sino acompañando con técnicos y entrenadores de talla nacional todo el proceso de selección, entrenamiento y preparación para que nuestros maestros deportistas sigan destacándose y ofreciéndole a la ciudad los honores y la gloria que nos han ofrecido. También esta semana comenzamos a diseñar el cronograma de lo que será el Encuentro Nacional del Arte Maestro todos los maestros que de una u otra forma están ligados al arte tendrán todo nuestro reconocimiento, todo nuestro apoyo aquellos maestros de filosofía, de matemáticas, de sociales en fin, de todas las áreas y de todos los niveles que tienen como pasión alguna de las expresiones artísticas son los convidados para que entre los meses de agosto y octubre se hagan visibles ante la ciudad y ante el país la música, el canto, las artes plásticas, las artes audiovisuales la danza, el teatro, tienen que ser los más bellos argumentos para que nuestra sociedad nos mire y nos admire. Me gusta cuando la gente mira a un maestro y dice ¡Wow! Hay que estar pendientes de nuestra página web de la Secretaría para que sepan las fechas en que nos estamos reuniendo porque ustedes forman parte importantísima de esta organización. Como ven, queridos compañeros, en este gobierno nos tocó el turno a los maestros sin embargo es bueno que lo tengan claro todas estas propuestas, todas las gestiones y los servicios de nuestra Secretaría no necesitan de ningún intermediario. Esto que les cuento no es otra cosa que el sentir del ingeniero Rodolfo Hernández conjugado con el sentir de maestros como ustedes o como yo que hemos tenido la oportunidad de acercarnos a él. De manera que nadie, ningún dirigente de nada puede decir que ha mediado o que ha presionado para que hagamos nuestra tarea en el gobierno. En este gobierno no es necesario llevar intermediarios para nada de ninguna organización, ni política, ni sindical, ni familiar, ni de nada. Cada vez que puede, nuestro alcalde nos lo dice. Si lo que ha de hacerse está dentro de lo legal, se hace. Si está dentro de las viabilidades financieras y va a beneficiar a los niños y a los jóvenes especialmente a los más pobres pues se hace y listo, sin padrino de ninguna índole. Es más, les cuento algo cuando alguien llega a cualquiera de las dependencias de la alcaldía haciéndose acompañar de alguna palanca ya va perdiendo. Sinceramente, no le para bolas. Y es porque sencillamente queremos seguir haciendo las cosas con respeto con transparencia de frente y de cara a la ciudad con acato a las normas y a las leyes con garantía de igualdad para todos. El gobierno de Rodolfo Hernández no tiene preferencias con nadie por eso, ahora los docentes no necesitan padrinos ni palancas para ser escuchados o para ser atendidos. Finalmente, apreciados compañeros les agradezco que me excusen por no estar aquí presente con ustedes pero estamos adelantando gestiones importantes para la ciudad. Permítame presentarme ante ustedes como un modesto profesor de vereda que lo único que ruega al Todopoderoso es lograr que todos cualquiera que se cruce en mi camino no se despida de mí sin antes haberme enseñado algo haber aprendido algo o por lo menos haberse sentido un poco más feliz. Muchas gracias y que disfruten del evento.